Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cuba Geek. En el día de hoy les estaremos mostrando cómo resolver uno de los problemas que más nos plantean en nuestro canal de Telegram que está relacionado con cómo conectar el iPhone al ordenador a través del programa 3U Tools. A algunas personas les sucede que lo ponen y el iPhone no aparece, es como si no estuviera conectado. En el día de hoy les vamos a enseñar cómo resolver este problema de manera sencilla y sin conexión a Internet. Pero antes de la información, vamos con la intro y comencemos con el vídeo. Sí, primero vamos a comprobar que la computadora no está cogiendo el teléfono. Abrimos el 3U Tools y como pueden comprobar, a pesar de estar conectado el iPhone, no lo detecta de ninguna manera. Por tanto, aquí hay un problema que es uno de los problemas más comunes que las personas nos dicen en el canal. Lo que tienes que hacer es ir a Toolbox, iTunes, Utility y ahí vas a darle a reparar driver, o sea, repair driver. Vas a tener varias opciones, pero no vas a usar ninguna de ellas porque necesita una buena conexión a Internet y además demora bastante y muchas veces no resuelve el problema. Vamos a ir a reparaciones avanzadas y luego vamos a uninstall the old driver files stored in the system. O sea, desinstalar los drivers que ya están instalados en el sistema, limpiar esos drivers e instalar unos drivers nuevos que lo vamos a hacer solamente conectando el teléfono una vez más a la máquina y ya la máquina va a detectar esos drivers nuevamente. Le damos atrás. Como pueden ver, ya sale conectado el teléfono. Vamos a comprobarlo aquí. Ahí está el teléfono conectado. Y ya esta es la manera que tenemos de solucionar este problema de que el 3U Tools no detecta nuestro teléfono. Aquí tienen otras opciones que pueden utilizar. Cuando no les funcione, pueden darle a resetear el WinSock, que también funciona a veces, pero casi siempre resuelven desinstalando el driver que viene por defecto en la computadora. Y bueno chicos, este ha sido el video de hoy. Esperamos que les sirva y también que nos dejen sus comentarios aquí debajo del video sobre si les resolvió su problema o si tienen alguna otra duda que podamos ayudarles a resolver. Esto es todo por hoy. Si les gustó el contenido, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!